Los saludo con mucho gusto, espero que estén muy bien, miren que creen que, dije voy a poner una pinturita aquí estas tablitas para que tengan un color porque no tiene nada, es nomás color de madera y dije yo, pues yo voy a ponerle que se vea otro color y me voy a poner así, a ver ustedes me van a decir si se ve bien o como ven ustedes Aquí poco a poquito, estoy poniendo Miren, ya me he dicho a cabo, ya más o menos, ya se volve de esa tabla Y estas de aquí, pero ahorita voy a acabar Ya ustedes me dicen, si, como ven Tengo que pintar también estas, las tablitas Para que se vea pues parejo, verdad, que porque Tiene que cambiar ya de, ya tiempo está así, nomás color madera, pues ya Tiempo de, de pintarle Así de otro colorcito Ustedes me dicen, como, como ven, como quedó Y ya terminé de pintar Ya ustedes me dicen, que, como quedó, que, como ven, miren, como ven Yo ya digo que ya acabé Ahora voy a poner, estos, estos trastecitos que tengo, miren Son trastecitos chiquitos Pero pues aquí están nomás amontonados Los cazuelitas, platos y ollitas Y dije, voy a poner puntillitas Para clavarlos aquí y colgarlos Aquí traigo con que clavarlos Están bien chiquitos, pues, estas puntillitas, miren Así de retirados Entonces voy a empezar a colgar, a ver como se van A ver Pues miren, esta ollita, pues aquí la voy a colgar A ver, en un temblor Miren, esta, esta mochita, pero, pues, esta, esta buena Ahí la acomodo Y esta, pues, ya está hasta ahumada, pero Aquí también la cuervo Ay, sabe bien Miren, ya estoy colgando las cazuelitas Y pongo una, una grandecita y una chiquita Porque, como, si pongo las dos, no caben las dos en los clavitos Y, y así, así va Ya son, son todas, me falta, puedes comprar más Solo estas tenía desde años ahí montonaditas Pero tengo esta ensartita, miren Que me compré y así mucho Ya tenía alzada, ahí colgada Pero ahora las voy a poner acá A ver que ahí están bien Miren, tengo Jarros Jarros Cuando dicen Cuando dicen Un jarro de agua Dame un jarro de agua Pues ahí está Ahí está el jarro Los voy a poner Por mouse Son tres Y tres ollitas Luego voy a comprar más Para acabar Acabar todo Yo voy a seguir Trabajando A ver que vamos a ver Porque Ya ven que el trabajo nunca se acaba Si lo busco y lo busco Pues donde quiera Donde quiera yo Donde quiera yo trabajo Y todo esto me gusta Me gusta mucho Me recuerda Cuando yo Jugaba con todos estos Tastecitos Me despides, tenis Quiero ya muchísimo Y te sigan mirando Que de cierto Los bendiga